Los amigos que están al fondo, fuerte abrazo, familia allá, que se suma a la familia maricotonera, bienvenido, muchas gracias, suena Soy pobre, muy bien, no sé, soy pobre, muy bien, no sé, nací con tanta pobreza, nací con tanto dolor, en el mundo existe la envidia, tampoco nada de paz No tengo nada que darte, un raro de mi querer, con lágrimas viva el cielo, que alumbre mi camino, con lágrimas viva el cielo, que alumbre mi camino Un día quiero triunfar, pero antes de llevar esta cruz Un día quiero triunfar, pero antes de llevar esta cruz Sí, pobre, muy bien, no sé, sí, pobre, muy bien, no sé, nací con tanta pobreza, nací con tanto dolor, en el mundo existe la envidia, tampoco nada de paz No tengo nada que darte, un raro de mi querer, con lágrimas viva el cielo, que alumbre mi camino, con lágrimas viva el cielo, que alumbre mi camino Un día quiero triunfar, pero antes de llevar esta cruz Un día quiero triunfar, pero antes de llevar esta cruz Jory Fils Jory Fils Producciones A un día Quien de tropar Pero antes Llegaré a la cruz A un día Quien de tropar Pero antes Llegaré a la cruz A un día Quien de tropar Pero antes Llegaré a la cruz A un día Quien de tropar Si no hay ese La grinchacha María Marimacha Solo Llegaré a la cruz Ahí está Tema pedido Tema complacido ¿Sí o no? A ver China No ¿Sí o no? Gracias.